¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video y sobre todo cómo se deben utilizar Ahora, hay que tener en cuenta que un maíz que pertenece a nuestro tiene como filosofía trabajar mucho el tema de salud Entonces, todas las porciones y todas las medidas que tiene cada producto de nuestra marca está debidamente estudiada, capacitada está totalmente correcto Es la medida estandarizada que debería comer toda persona en otras palabras y sobre todo el tema de calidad es muy muy importante para la empresa Estas clases demostrativas se realizan gracias a las gestiones realizadas por la primera dama de la Municipalidad Distrital El Tambo la contadora Edith Chávez Falconi en coordinación con el programa Plan Magui Huancayo diseñado por Nestlé y que está encargado de promocionar todos los productos Magui en nuestra ciudad Ahorita lo que queremos hacer es trabajar mucho el tema de cuál es la porción indicada de hierro, de calcio de proteínas que debería comer una persona Para eso, May lo que ha hecho aparte del tema de cuidar mucho el tema de nutrición es ver que nuestros productos también le ayuden y le faciliten el trabajo a la mamá de la casa Por ejemplo, el día de hoy vamos a utilizar uno que es muy importante que es muy básico que se llama receta casera Esta receta casera es sumamente práctica Todo el mundo ha comido tallarines todo el mundo ha comido sus espaguetis Entonces, te evitas todo ese gran trabajo de hacer la salsa cebolla, ajo, tomate cuando tienes un producto que ya está hecho Y sobre todo, como te decía conservamos mucho el tema de calidad el tema de nutrición menos conservantes más calidad, producto más fresco Vamos a ir trabajando coordinadamente con la municipalidad para llegar a todos los sectores posibles de la municipalidad que tengan que ver con madres de familia que realmente necesiten un poco más de capacitación al momento de qué cocinar cómo cocinar qué hacer cuánto poco mucho todo ese tipo de cojitas las vamos a ir implementando para todas las amas de casa de todos los sectores que ya están organizados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!